Hola, vamos a hacer un pequeño video para poderlo subir a mi canal de YouTube porque no he hecho nada. Entonces, veamos. Normalmente siempre comienzo con Darkme porque es el personaje que les gusta más a la mayoría. A mis amigos conocidos les gusta más él y hasta a mí cosas, ¿no? Bueno, este personaje es Hiroi, que antes le puse Yori porque era mi inspiración para ser este personaje, pero realmente no se parece a Yori porque simplemente lo hice como, digamos, un homenaje al personaje de Yori de Kiddo Fighter, ¿no? Pero no es como Yori, o sea, no tiene nada que ver con eso. Hace mucho tiempo una persona se agarró criticándome eso, que copiadera, que derechos de autor porque yo puse Yori a un personaje, porque le puse Yori Yagami a este personaje y me dijo esas cosas y le dije, no son derechos de autor porque en primera yo solamente lo hice inspirándome en Yori y en segunda no es como Yori, pero bueno, ¿no? La verdad, este, cuando uno va avanzando te das cuenta que, que puedes crear un mejor personaje, que puedes crearle un mejor nombre. Entonces, de ahora, ya le había dicho así yo hace tiempo que su nombre era Yori, no Yori, pero yo siempre dejé que le dijeran Yori, no Yori. Y ahí se quedó, pues, pero, pero nada que ver. Bueno, como en este canal no tengo nada de videos de biografía que había hecho en el otro canal, pues voy a hacer, voy a hablar un poco de Hiroi, ¿no? Hiroi Yagami es hijo de, de unos reyes de hace tiempo, ¿no? Bueno, los, a ellos les robaron sus hijos, o sea que a Lerly, que es el hermano de Hiroi, lo robaron de chico y a Hiroi también. Los papás, pues, mandaron a buscar a sus hijos, pero nunca los encontraron hasta que ellos ya tenían unos 20 años. 20 Hiroi y 17, este, Lee. Lee y Hiroi no sabían que ellos eran hermanos, de hecho pensaban que eran la única familia. Hiroi fue, este, por decir, adoptado por Makot, que es su mejor amigo. De hecho, Hiroi lo ve como su mejor amigo, como su papá, como su hermano. Hiroi era de esos personajes muy serios y muy fríos que fingían que estaban bien. Desde que vio a Hachi, que era, que más que nada sí era la princesa de él. La princesa de Lee es, es Hara. Y la de Hiroi es Hachi, ¿no? Desde que él la vio, pues, le gustó. Y algo en él le decía que él se le iba a llevar muy bien con ella. Pero como todos sabemos, los voy a espoliar. Hiroi no se quedó con Hachi, ¿ok? Porque Hiroi, su símbolo es la esperanza. Entonces, él tenía que dar una esperanza al mundo. Y tenía que sacrificarse. Entonces, pues, no pudo quedarse con Hachi. Él la alejó de él para que ella no sufriera cuando él se tuviera que ir. Él nunca le dijo a nadie que él era su misión. De hecho, Hiroi no la sabía hasta casi al último. Se dio cuenta que su misión era esa. Y no se lo dijo a nadie. Se lo guardó él hasta el final. Bueno, ya se me salió. Bueno, igual ya los espolié de todas maneras. Él murió para poderles darle una oportunidad para que pudieran vencer a Apo. Li no estuvo de acuerdo, pero no pudo hacer nada. Y, pues, tuvo que ver a su hermano muerto. Hiroi es de esos personajes que, como les mencioné, es frío. Entonces, siempre no quiso acercarse ni nada. Ni quiso que se le acercaran nada más para él. El importante era Makot y punto. Así que a él nunca le interesó tener comunicación con alguien más. A Li, cuando se enteró que tenía un hermano, le dio mucho gusto. Pero después de todo eso, pues, Hiroi fue, este, aceptando que tenía un hermano, que era Li, porque a Hiroi le caía mal Li desde el principio. Y comenzaron a llevarse bien y todo, aunque no tenían una unidad totalmente. De hecho, ellos se iban a unir casi cuando Hiroi tenía que sacrificarse, ¿no? No les dio tiempo de realmente tener unos lazos fuertes. Pero Li sí quería mucho a Hiroi. ¿Qué más podría decirles de Hiroi? Su poder es el fuego, que es como esta forma de aquí, de este color. Su hermano es Li, su mejor amigo es Makot. Él quiso mucho a Hachi y... Y cree que no hay nada más. Bueno, algo más como importante, ¿no? Hiroi no tuvo... Otra pareja realmente. La primera que tuvo fue... Fue a Hachi, de hecho. Y bueno, el YouTube tarda mucho en subir los videos, así que así lo vamos a dejar. Y hacemos otro hablando de Li, y luego Largmi, Atom y así sucesivamente, ¿ok? Nos vemos en otro video. Espero les haya gustado. Hasta luego.